Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva. Cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Episodio 462 de ¿Qué ha pasado? Este es el programa más humilde de la televisión, nominado a nada y bienvenidos todos. Con un aplauso, por favor, del público que nos acompaña en esta noche. Público totalmente real, las risas no son grabadas, esto no es ficticio, señoras y señores. Saludamos a los televidentes, al equipo de producción, muchachos, muchas gracias por todo el trabajo. Ya se está acabando el día y ustedes empiezan desde muy temprano. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo. Saludamos a las personas que participan a través del numeral ¿Qué ha pasado? Hoy van a participar mucho porque tenemos dos bandas de jóvenes que están empezando en esto de la música. Ustedes ya los van a conocer. Recuerden, numeral ¿Qué ha pasado? Saludamos a los televidentes, saludamos a Chicho. Chicho, ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Muy bien. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy feliz. A mí me gustan mucho los lunes, ya te he dicho. Y este es un programa bastante complejo, diría yo, porque tanto Chicho como yo somos fanáticos de estas bandas, los admiramos mucho, no es algo, esto no es un tema pues de ser protocolario, ni nada de esto, ni políticamente correcto, sino que es totalmente cierto. Estas dos bandas merecen todo lo que han hecho y hasta más. Y por eso van a estar en el Estéreo Picnic. Así que hoy tenemos a algunas de las bandas de la cuota antioqueña que va a estar en este festival. Faltó Mavilan, pero aquí están Bajo Tierra y Alcohólicos. Un aplauso para ellos. Vamos a hacer una cosa, Diego. Señor. El computador, le dije televisor al computador como mi abuelo, qué impresión. El computador está conectado a carga. Lo vamos a desconectar y vamos a recibir menciones con numeral que ha pasado hasta que se descargue. Está en 100. Hasta que se descargue, está en 97. Listo, muy bien. Hasta que se descargue. Les presentamos, señores y señores, a Lucas y a Papocho de Bajo Tierra, guitarristas y Lucas, vocalistas también, de la formación original. Ustedes son los creadores de Bajo Tierra, ¿cierto? Han pasado muchas formaciones, pero ustedes siempre han estado ahí. Malformaciones. Es una relación estable, ¿no? Además, muy estable. Y otra relación muy estable es este trío. Tenemos al señor Gustavo, conocido como Faceta. Tenemos a Castro y tenemos a Gambetta. Señores, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Contento. Muy bien. Veamos esta primera imagen, que es la invitación al Estéreo Picnic, que se dará este 5, 6 y 7 de abril. Vamos a tener a Bajo Tierra el 7, domingo 7. Sí. Sí. Y Alcohólicos el sábado 6 y Mavilland la tendremos el viernes 5. ¿No es la primera vez que Alcohólicos está en un Estéreo Picnic? Es la segunda ya. Segunda. ¿2013, cierto? Sí, yo creo que fue en 2013, hace como, sí, 5 años exactamente. Bueno, aquella vez fue en una carpa, en un escenario alterno esta vez. ¿Ya hay más detalles de dónde se van a presentar? No sé exactamente cuál escenario va a ser. Lo que sí es es que esta vez, obviamente, hay un mejor horario que hace tantos años. Pero vamos a ver, eso con el Estéreo Picnic se ha ido como cuadrando ahí en la marcha. ¿Y alguna vez hubo un conato de concierto de Bajo Tierra en el Estéreo Picnic? Muchos nos alegramos y dijeron, bueno, por cuestiones de agenda y viajes, porque todos vivían en diferentes partes. Entonces fue difícil esta reunión. ¿Eso fue en qué año, papo? Eso fue como hace 5 años, más o menos, 6, 5 años, en el 13, 2013, algo así. Bueno, por esta vez ya se hace realidad este toque con la formación no original, porque muchos sabemos que la formación original de Bajo Tierra, pues, ya hay unos señores que están haciendo otras cosas, pero es como esa formación que recordamos todos, de la bandería real. Sí, exacto, la bandería real. Esa formación es la que veremos. Y los muchachos de Alcolírico, los sardinos, ¿qué recuerdos tienen de ese Estéreo Picnic en el que estuvieron? Duro, tocó remar mucho. Pues sí, es que para uno hace todo ese tiempo como que sí era más difícil, pues, uno empezando, como que éramos más inexpertos, pues, y aparte no teníamos ni expectativas de nada, pues, de qué iba a pasar, ni quién... porque la gente, como hay dos escenarios, como ya todo el mundo sabe, pues, pues, antes de... estaba la banda que tocó antes de nosotros y se fue todo el mundo cuando terminó hacia el otro escenario. Entonces, dijimos, ya, no nos va a ver nadie, ya, eso está vacío. Pero cuando ya llegó la hora exacta de tocar nosotros, eso estaba lleno, la gente le decía a uno que más o menos entre 10.000, 15.000 personas... ¿Y no era solo hip-hop? No, no, yo creo que éramos el único grupo de rap de ahí en ese festival. Muy bien. Veamos la siguiente imagen, por favor, una imagen de archivo. Bueno, cuando ven este EP de Bajo Tierras a la X y el primer disco que mucha gente le dice Champeta, debe ser por la portada, pero no se llama Champeta, ¿qué recuerdos vienen a ustedes? ¿Fue de una época difícil, dura, sacar un disco, tocar puertas en la radio? Pero muy divertida también, es más como mi recuerdo, me acuerdo de Víctor García, ¿cierto? Sí. Con el sencillo. El sencillo lo hicimos nosotros, independientes, estuvimos donde Víctor, teníamos un par de temas ahí, ahí los grabamos y fue muy bacano. Ya el otro, el de Bajo Tierra, donde está José Enfermos y todo esto, sí fue ya firmado con codiscos. Que el disco se llama Bajo Tierra, no se llama Champeta. No, lo que pasa es que hay una canción que se llama Champeta. Champeta, exactamente. Bueno, luego siguió un disco que fue un disco legendario, un disco muy importante y cuando ustedes lo vendían se promocionaban con un brochure y quiero leer algo de la descripción que tienen de cada uno, el único que no está allí es Millo, el baterista, pero dicen de Papo, nombre real, Jaime Andrés Pulgarín, edad 27. Qué lindo. Generalmente no está de acuerdo con lo que dicen los otros, se preocupa de preocuparse, tiene una tierra en Caucasia, ¿todavía? No. No. ¿Pero la perdiste o la vendiste? ¿La apostaste? La aposté, la perdí en una apuesta. Eso es, es un partido de fútbol, la cosa así, vamos a estar en una vez. No, no, no me salieron como eran. Como eran, en el casino, en el casino. Tiene fama de ser el que se preocupa por el billete, se debate entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Es un escorpión y eso no significa nada, es lo más contendente. Este era el brochure con el que ustedes vendían la bandería real. Yo todavía veo esto y digo, Dios mío, esto es algo que todos los grupos deberían hacer, sin importar las redes. Y de Lucas, ¿qué decían? A ver, Lucas M. Lucas Mateo. Lucas Mateo. Lucas Mateo. Edad 24. Quisiera tocar todos los instrumentos del grupo, es un tipo serio, se cree responsable y de buen lenguaje. Su casa ha sido el refugio de la banda desde siempre, cosa que lo tiene un toque cansado. Sufre delirio de grandeza. Todavía. Sufre delirio. No sufre. ¿Sobreviven delirio de grandeza? Insoportablemente. No está bien. Aparte lo manejas, pues. Bueno, para recordar esa época, quizá lo que vamos a ver es algo más atrás de Bajo Tierra, porque esto fue 97. Sí, 96. Yo creo que esto fue lo que vamos a ver a continuación, fue unos años más atrás. Veamos estos chicuelos en acción, diría yo que con unos 14 o 15 años de edad, aquí los tenemos. ¿Por qué me gusta hacer música? ¿Por qué me gusta hacer rock? No sé. ¿Por qué pinta un pintor? ¿Por qué escribe un poeta? Será por necesidad, no sé. Es que su telonero es una cagada, pues. Usted va a presentarme al lado de algún grupo, ¿sí o no? Sí. No, pues sí, aquí en Colombia, si alguna, pues a mí me dijeran... Aquí en Colombia ser telonero es una cagada. Sí, pero por ejemplo de Soa Stereo, que es el grupo como más cerquita que puede llegar acá, me parecería muy bacano ser telonero, pues. Porque es una muy... Aunque no me parecía a lo que hacemos, es lo más parecido que llega acá. Porque uno, pues, no tras hacerle el telón a Informations, o sea, de tipos que iríamos chillando. O a Chayán, imagínate. No te lo tenía, venirle a Chayán. Pero vení, ahora... ¿Ahora lo harían? No, no lo harían ahora. Si, ahí te viene Chayán, ta, 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 entonces... ¡Qué golpe tan bajo! ¡Me voy! Y a Colerico, o sea, ¿quién...? Ya, pues, nos contamos la historia alguna vez de abrirle a Metodman. Y a quién le gustaría abrirle, o ya, eso ya... ¡Ah! Que digan los parceros. Ya no importa. No, no sé. Yo digo que siempre va a importar, pero sí, es muy difícil uno definir así como a este en específico. Es que hay muchos... Sí, que siguen habiendo muchos raperos legendarios. Yo hace poquito estuve en el Jamming Redman y Metodman y, por ejemplo, uno abrirle a esos raperos que todo escucha desde peladito, siempre va a ser, pues, puro fanático ahí. Ahora veíamos el centro de ensayo de ustedes, el cuartel general, era la Casa de Lucas, cierto, un lugar icónico también para muchos de los que conocen y por ahí usmean la historia de Bajo Tierra. ¿Cuál sería ese lugar icónico de ustedes de las calles de Aranjuez? ¿Tu casa, de pronto, o algún lugar, un ensayadero? La Casa de Facetas, sí, como que es de que... Sí, la terracita, la terracita, como ves, de que pensamos. Incluso nos habían construido ahí el último piso que hay, ahí nos parchábamos siempre a planear y a ensayar y a hablar boas, ahí siempre. Incluso todavía hay fotos por ahí viejas y es la terraza de la Casa de Facetas. ¿Hubo un cuarto alcohólico? ¿En esa época? Sí. Pues el cuarto alcohólico de esa época puede ser a las Cap, que es el parcero de donde grabamos siempre y que sigue siendo pues un panel, no se deja ver mucho por ahí, pero fue como el mancón que nosotros empezamos a camellar en forma, en forma al primer álbum. ¿Numeral que ha pasado? Sí, ya se ha movido. Sí, por favor. ¿Numeral que ha pasado? Sigan escribiendo. La batería va en el 89. Está muy suave todavía. Saludos para todos. Quiero mucho a los invitados. Dice, los ninjas son potencia mundial. Gracias por tanto. Es una foto con Castro. Potencia mundial, muchachos. Mucho amor. Dice, alcohólico, todavía tengo la típica en la cabeza. Suenen ese tema, por favor, nos cobran. Pues no ellos, nos cobra a Coem. A Coem, sí. Dice, paren todo, que ya está bajo tierra en Telemedellín, por amor a Dios. Paren todo. Dice, excelentes invitados, mucho en el programa. Qué grandes invitados. Los de Bajo Tierra son leyendas, dice Alejandro. Eso es como un eufemismo para lo de las canas. Eso sí. Es hora que dice que los jóvenes, entonces como que no me cuadraba muy bien la introducción. Bien, ¿ustedes están dominados en India? ¡Ey! ¿Están? Lo ponchado. Un ratito de Telemedellín para poder la gente ver. ¿Están dominados en India, Catalina? Sí. Sí, por un documental que hicieron con, podríamos llamarlo también el cuarto alcoholírico. Sí, ese es el cuarto alcoholírico, sí, sí. Sí, se llama una deuda con la historia y nos gustó mucho una parte, que es de esas partes que uno no conoce mucho de los grupos y que le gustaría estar ahí. Entonces, esta cámara que llegué y capta ese momento antes de que estos muchachos salgan a un concierto. Aquí los tenemos. Ese momento de antes del concierto es un momento ya, porque uno, hay veces que no se dan cuenta lo que dicen de los nervios. Sí, como que uno, a veces ni decimos nada, hay gente que tiene como sus porras y todo, y ¡hey! Y nosotros nada, estamos tan metidos en la película que nos damos la mano, Castro siempre me abraza, Faeta se despide como si fuera para la guerra. Es que un concierto es más o menos eso, ¿no? No, eso es. El concierto, bueno, ustedes dicen parque de diversiones, ¿no? Sí, sí. Pero a veces es una guerra. Eso sí, eso es como estirado, marco horas allá. Hablando de guerras, ¿cuál ambiente es más hostil, el de un rock al parque o el de un estereo picnic? No, si fue al parque, por ejemplo, si fue al parque, una cosa muy pesada, yo no sé roca al parque. No, recuerdo uno, un zodiac por acá, una moneda por acá. Nunca había visto eso en mi vida. Sí, un zodiac, ¿no? Un zodiac. Un zodiac, los de dónde, va a ser como en el 92. Nosotros, la primera vez que estuvimos en Bogotá fue en un bar, y estábamos montados en la barra, tocando. Y toda la gente ahí lo miraba a uno con una cara de, estos manes quiénes son. Pero eran por ahí 20 personas ahí. Ahora irá tipo al parque, que es un gentío del Veracruclar, eso es una cosa muy azarroca. Pero hostil, fue hostil esa... Es que es un público, es demasiada gente, y siendo honesto, pues la mayoría no van realmente a vete a vos. Al grupo que les guste... Es que ni a nadie, muchas veces traen los artistas internacionales ya a la mitad. Ah, bueno, porque yo creo que Lucas habla de su primera... Sí, mi primera experiencia. Sí, porque el segundo fue en los días... Sí, la segunda fue como más calmado. Sí, en los días. Yo no sé si en esa época estaban como mezclados los géneros, o sea, era como ese rollo entre... Claro, porque era metal y después... ¿A qué nos decías? A qué nos decías que... ¡Payaso! Pero en el primero, en el primero, en el 96. ¿En el segundo fue qué? ¿Cómo 2005? ¿2007? ¿2006? ¿2006? ¿Debe ser 2006, 2007. Con ese cover de soy un macarra... Sí, bien extraño para el grupo, pero bueno, tremendo. Recuerden, numeral, ¿qué ha pasado, señoras y señores? Hoy estamos con dos de las bandas que van a estar en el Estereo Picnic Copia... Copia, no, Cuota, perdón, Antioquia, es que copia. Nosotros ya regresamos, pero antes un aplauso para ellos. Estás viendo ¿Qué ha pasado? Estando en el 83% de carga al computador, dice, rap serio de Medellín, Ana Berrío, saluda a los alcohólicos. Luis Hernández dice, ¿cómo olvidar los paseos del colegio en los que no podía faltar el pobre? Ah, el pobre del salón. Me tenía que dar... Era yo que llevaba el sudadito en bolsa de leche en el paseo. Sí. Luis Hernández, está llegando un mensaje de palcohólicos, uno para Bajo Tierra, es muy bien. Que aquí es democracia ante todo. Sí, a lo bien. Qué alegría saber de Bajo Tierra, gracias a ellos supe qué es el sonido del rock de esta ciudad. ¿A qué horas me voy a dormir, pues? Ahí están todos y nos tomaron una foto, mira. Un rostro borrosa, pero bien. Ahí está. No, no, pero sí, manden fotos también de nosotros. Maldingos vacunadores de ACOEM. A Juan Moreno, Blogaraje, dice, los videos de champeta y ojos enfermos de los tesos que se ha hecho aquí, grabados en el legendario Brisas de Costa Rica, gran sitio, en plano secuencia. Y muchas gracias a Bajo Tierra por haber creado el pobre, aprendí a tomar pola con eso. Y a los alcohólicos, solo les puedo decir ídolos. Ahí está. ¿Númeral qué ha pasado? Mande fotos, mande saludos, mande anécdotas, lo que quieran. La foto en el Zodiac. Y Zodiac. Son fotos de Zodiac. Mande la foto de Zodiac. Son reliquias. Son reliquias. Una frase muy interesante en un concierto en el que ustedes estuvieron, y es que les dijeron que los alcohólicos eran el Bajo Tierra del hip hop. Cuando estábamos como empezando, y La Vuelta se iba a conocer, como que varios parceiros rockeros que les gustaba La Vuelta me decían, y coincidían en eso, como parce, no es por comparar, no es que tengan que ser exactamente, pero da la sensación de que ustedes son como el Bajo Tierra del rap. Y yo lo dejé pasar así como un comentario, y cuando ya vinieron dos o tres más, dije, algo tiene que tener de razón el man. Y bueno, y las casualidades se dieron, y material duro, pues la tocaron ustedes. Sí. Sí, buenísimo. Sí, claro, es que ya cuando nos juntamos pares vestidas, ya varias veces nos encontramos, y todos ellos ya nos montamos una banda, todos, y nada. Estamos a punto. Hacemos una cosa, vamos a ver si hacemos algo ahí ya. Los bajolíricos. Los bajolíricos, sí. Muy bien, está muy bien. Ya hay nombre. Al menos, sí. Pero ya, firma ahí. Vamos a otro video del recuerdo, pero esta vez con ustedes. Les parece, no es tan viejo realmente, pero aquí están los alcohólicos en un ensayito, así con silla reímax y todo normal. Es claro. Es claro. obviamente han cambiado muchas cosas pero yo quiero que damos esta imagen para que ustedes nos digan que ha sido puntual y exactamente lo que más ha mutado dentro del grupo, en sus historias la casa de Faceta el pelo de Castro pero Faceta no envejece Don Gustavo no envejece pero ya con ese nombre ya castigado ahí no se ve la parte de la cabeza nací viejo nació con 600 semanas cotizadas nací viejo pero si no es dejece que ha cambiado de ahí de esa foto, de esos primeros discos hechos con las uñas si, es una época más precaria ustedes trabajaban en otras cosas además claro, ahí estaba todo por inventarse por hacer, y hablo de todo como que redondear la música que estamos haciendo el público todo estaba por hacerse a lo bien ahí no había público había un montón de raperos que todos nos encontrábamos en las fiestas y ya eso era lo único de ahí para allá fue que empezó a cambiar todo pero en ese momento solo malos trabajos y empresas malucas pero alcohólicos como algo serio desde ese momento siempre ha sido o sea no ha sido como hobby no y eso luego cambió no, siempre ha sido como lo vamos a hacer porque ahí ya estaba faceta y ya habíamos empezado Castro y yo solo y ya cuando ya estaba faceta fue que empezamos a a tocar más o a tocar puertas para ir a ver donde nos abrían un espacio pues a a tirar los poquitos temas que teníamos en ese tiempo pero claro y ahí ya estábamos en una película de rapero radical sacándole sangre a sus tornameses sí ahí estábamos engomados con él hay hay varias cosas varios términos Diego Andrés que me ponen la piel de gallina Zodiac no aparte de Zodiac hoy este que viene aquí dos bandas excelentes recuerdo Bajo Tierra que me lo gocé en las pogotecas había pogotecas era una cosa muy linda era donde iban a darse contra las paredes y contra otros seres humanos ustedes recuerdan alguna pogoteca memorable lo que pasa es que de pronto nosotros asistíamos a pogotecas pero no les ponían ese nombre tan particular sí se recuerdan el primer toque de ustedes así oficial como Bajo Tierra oficial en Selva o qué Selva y cuál era la formación en ese entonces estaba Nicolás Naranjo Lale Millo Lucas y yo y Daniel Betancur en los teclados muy bien era más o menos esta la formación esa sí esa era y bueno y cuál ha sido pues aparte de las tantas formaciones que ha tenido Bajo Tierra cuál ha sido el cambio más radical o puntual no poneros a pelear el que más dolió no pues que cambios qué sé yo pues seguramente una evolución en lo que hacíamos en el momento porque pues todo tiene un comienzo y ya después se empieza a desarrollar pero como cambios sustanciales pues los que estábamos ya no son los que fueron más adelante o sea ahí fue como mutando un poco el grupo en pues siempre Lucas y yo como en la base y iban saliendo unos se sumaban otros pero sí pongámonos un poco románticos y esto es esta pregunta en serio en serio qué ha hecho que ustedes dos estén ahí siempre creando estando en todos los discos pasando por tantos años que hay distancias pero sigue ahí esa amistad ¿qué es? que la contesten los otros miembros daría no nada pues simplemente casualidades de la vida la amistad estar cerca ahí no sé pues la afinidad con gustos en algunas cosas el aguante también porque aguantarse a este man no es fácil yo vivo conmigo mismo yo vivo conmigo mismo y unas veces ya no se aguanta entonces no pero muy bien sí yo creo que las ganas de hacer cosas creo que es lo que siempre de crear y esta para el colírico sin entrar en detalles hay o ha habido momentos duros en la relación como banda no en la relación como amigos sino como banda que digan paremos un momentico voy a descansar descansemos de estos manos un par de meses o algo pues que cosas que no nos damos cuenta o simplemente eso se va pasame el vinilo pasame el vinilo nunca 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 lo más difícil que ha pasado le ha pasado a cada uno en su vida personal como que entre todo lo que hacemos es tratar de cuando yo estoy en la chanda todos me ayudan y lo mismo con ellos pues entonces yo creo que eso no ha sido entre nosotros como ya no me aguanto esta vuelta o esto está tan jodido que hay que parar sino como la vida de cada uno o sea todos tenemos hijos y eso y eso hace que ya cada uno agarre su vida y por otro lado no nos veamos tanto como veamos pero eso nunca ha afectado así a ese punto antes yo creo que es el mismo grupo el que lo mantiene uno amén es la fuerza ahí a flote yo creo que hay mucha gente que se disputa este título del cuarto alcolírico porque veamos esta imagen que es una persona pues muy importante para la banda ¿no? sí, sí ¿quién es? este pana es Gilmer Mesa sino que él toda la vida ha sido aranjuez y él estudió con el hermano mayor de Castro en el mismo colegio que nosotros del que salimos todos nosotros tres y este loco ese escritor pues entonces a pesar de ser de toda la vida aranjuez pues nosotros a ser parceros vinimos a ser parceros mucho tiempo después y se volvió un man así como infaltable sí, como un infaltable en el grupo un man así de esos que da la vida por la banda y uno parcha en la casa del man y habla mucho y del man también salen muchas cosas de lo que nos cuenta y tal como para lo que nosotros hacemos pues me parece que ha sido como mera retroalimentación ahí con Gilmer tienen que leer ustedes que están viendo este programa el libro de Gilmer que llama La Cuadra si usted se cree en un barrio tiene que tiene que sí o sí leer ese libro es muy muy bueno pues yo lo disfruté muy pesado uno lee ahí a sus amigos lee ahí a sus familiares si no se ha sido de un barrio así como ese pues yo sé que mucha gente ha leído ese libro y lo que le gusta es eso se vuelve como el cine como que la gente termina viendo y enterándose porque todo lo que cuenta Israel pues esa es la época más pesada de Aranjuez la cuenta de Gilmer yo creo que si Gilmer no existiera nadie hubiera hecho eso eso es lo que yo siempre pienso cuando leo ese libro como que era perfecto que fuera él no hay lastimosamente no hay no podemos decir que en Aranjuez hay 10 escritores más pues pero ese es el propio dice nos están mandando fotos me quedo borrosa la foto por los nervios sin excusas está agachado pero bien está chévere dice excelente banda esta noche bajo tierra el pobre que recuerdan aquí dice muchachos un improviso ahí de buenas no hay guitarra gracias ya todo esto es improvisado decirle que todo eso ya es todo esto eso estamos haciendo desde las 10 ya más es un descanso dice sin duda los bajo tierra del rap letras bien hechas y pensadas orgullo paisa parcero rock y rap mero programa buena música en medellín una foto con un poco más de foco ahí sí ahí está me encanta el colico siempre los veo al cholire sí él lo también está bien parcero excelente excelente gusto por la gorra ¿dónde las compro? ah no dale te vendo esta ah no esta ah sí esta en la página de monólogos sin propina la pueden ah ven aquí está veamos esta foto esta es una foto que hicieron una recopilación pero fue fue como sin el permiso de usted la recopilación sí eso fue co-discos ahí que se inventó como un disco que es el pobre y otros grandes éxitos muy bien el pobre y otros cañonazos poquiales 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 sí entonces gran diseño sí sí gran diseño además entonces hicieron ahí como ese disco que es como una recopilación de varias canciones de los discos anteriores pero el alma de usted todavía pertenece a esta disquera o no una parte una parte del cuerpo pero el alma es un concepto más complejo y qué parte del cuerpo exactamente unas partecitas por acá dice o sea perdón pero no hay problema cuando empiezan a sacar más material ah no no eso ya pasó muy bien dice soy una reggaetonera pero los invitados de hoy logran conquistarme con su música abrazos a todos postdata esos que cobran por la música amén dos bandas excelentes que recuerdo tengo bajo tierra me lo gocé en las pogotecas ya lo había dicho por invitados como estos es que amo que ha pasado bajo tierra y alcohólico nosotros también te amamos una pizca de azul muchas gracias por escribir señores de bajo tierra ustedes han visto decir crecer nacer mucha gente que quiere hacer lo mismo que ustedes no sé si sea el término que se les hayan acercado pero algo que los identifique ustedes de una banda naciente que hayan visto que se haya desaparecido o que exista que diga esta gente somos nosotros hace 10 años o hace 20 o hace 20 por favor podemos guardar silencio y pensar la pregunta no pero yo tengo otra pregunta por ejemplo hay unos referentes que uno tiene cuando está haciendo su trabajo quizá ustedes son más jóvenes obviamente y quizá tenían un referente en el hip hop pero bajo tierra o sea que el estilo era totalmente nuevo cuál era ese referente local que había para ustedes no yo creo que pues como referente no como justos si hay cosas que a uno chiquito pues le llamaban la atención inclusive de grupos pues muy muy legendarios de Colombia que pues de Medellín que uno no podía ni lo saber porque estaba muy chiquito ¿cómo es que se llama el del faltón carbure no sé pues cosas que le llegan a uno así pero tampoco lo que pasa es que cuando empezamos como a tocar empezamos a ver gente alrededor que estaba haciendo lo mismo entonces no era que fuera pues tal vez no había un referente arriba sino que todos éramos como referentes de todos como una escena solo única no sé pues se me escapan como cosas pero habían como más parches mercado negro era muy cercano sí pero todo ese punk de antes de finales de los 80 de principios de los 90 sí fue muy influyente por lo menos para mí para vos también sí total sí yo recuerdo muy bien en el librito de la bandería real que creo que era Lucas salía con una camiseta de ira que eran muy amigos exactamente y en ese entonces como que aún había rezagos de ese radicalismo que alguien que hace rock no puede estar con un punkero cosas así entonces era como muy bonito ver esa unión allí en esa foto dice Justiciero y La Típica son canciones de puro barrio de lo mejor de Bajo Tierra y Alcolíricos y la típica ah bueno hay una cosa y este es un reclamo que yo quiero hacer público ante las cámaras de Telemedellín y aprovechando que están los dos personajes me refiero a personajes como Bajo Tierra y Alcolíricos creo que nos están debiendo video así no tengan canción nueva y ustedes tienen pues un disco reciente pero no están debiendo video hace falta sí sí es real pero pero ¿qué ha firmado ahí? por lo regañe no lo subraya no lo subraya no pero todo yo relajado dice mi primo Andrés y yo hicimos una hazaña épica una vez pusimos a bailar a los campinanos de la vereda La Clara en Caldas que escuchaban huasca y bailaban chucuchucu con ojos enfermos qué borrachera sí sí tenía que ser una copita de vino y semejante programa me encantan los invitados saludos gracias Madre y excelente programa saludos desde el alto de las palmas grandes invitados muchísimas gracias muy bien vamos a ver esta imagen porque queremos aprovechar el programa después del regaño del video para felicitar Alcolíricos porque muy pocas bandas tienen pues el honor el orgullo y también el empuje de llenar el Jorge Eliezer en Bogotá así que un aplauso para ellos cuando vimos esa foto en la red digo Dios mío pero esta hazaña es tremenda no pero espérate antes de eso en la preventa Diego Andrés en la preventa también vimos esa foto que decía de dónde sale tantanea y hay una fila de gente comprando boletas es increíble lo que pasó en Bogotá para nosotros es brutal porque siendo sinceros como que así pase tanto tiempo pues tenemos un pesimismo folclórico de la abuela arraigado y como que uno puede verse ganado le pueden decir a uno que llevan mil boletas y uno sigue yendo no se lleno no se lleno pero cuando eso pasa pues uno si termina diciendo que no si trata de devolverse como a pensar hace unos años que eso era impensable uno porque ya estando en la película se concentra solo en salir con todo el combo a la toda pero a veces cuando se sienta solo a pensar que hace años estábamos penando por conseguir cualquier peso la doble vida y lo que sea eso era impensable eso era una cosa yo veía las fotos antes de ir a tocar del nombre alcohólico en el teatro y se lo juro que ya eso me emocionaba pero al punto de que se parecía era como un susto más que un emocionado era un susto muy grande incluso casualmente después del concierto en el Jorge Eliezer empezaron a salir recuerdos de esos que le montaba uno Facebook de las de la primera vez que fuimos a Bogotá yo recuerdo que las primeras que tocamos en Bogotá habían cuatro peludos en un bar en un bar habían cuatro personas que se dio ganas de tocar poquitina tenía que tocar para todos para todo el repertorio esa es otra cosa que leí que habían hecho un concierto de tres horas que pagaron extra hora extra en el teatro cuánto tocaron ese día está muy emocionado es que nosotros siempre creemos muy malos calculando el tiempo entonces habíamos hecho este concierto de Bogotá un poquito más cortico que el de Medallo que fue el de acá fue muy largo el del Pablo Tobón no el de la Medellín de la Medellín una misa a lo bien o sea una cosa interna ya las siete palabras a la Semana Santa y el pal de Bogotá como el de Medellín no aguantamos tan melo pues pal de Bogotá si no íbamos más cortico ya estábamos enteros que Astor y yo estábamos enteros y entonces nos asomamos allá a la lista y faltan como cinco temas y Astor yo agregándole temas a eso y dice no ponga eso que eso se va a acabar póngale otro cuando nos dijeron nos tocaron casi tres horas yo cuando vi que gameta es que ya ponga ponga otra y yo es que buena eso está muy rápido ya cuando dijeron una de mil y vanili uy no no lo bien que somos ya estamos muy pero bueno felicitaciones estuvo tremendo y la pregunta que además que les hicieron allá cuando finalizó el concierto ay cuando vuelven esa es la cosa porque uno tratando uno tiene el truco empezarse a despedir como media hora antes de lo de lo que realmente se va a acabar el concierto y van dos que la gente no pega un grito que ya es como amenazándolo a uno como ni por el berraco y esa boleta esta carita no uno puede irse así tampoco muy bien señoras y señores nosotros vamos a un corte y ya regresamos con bajo tierra alcolíricos un saludo para Maviland ellos van a estar el 5, 6 y 7 de abril en el festival Estéreo Picnic pero sin prodigy lastimosamente muy bien un aplauso para ellos ya venimos muy buenas noches seguimos aquí en ¿Qué ha pasado? seguimos con nuestro compadre ¡Epa! Muy bien Muy bien muy bien ¿Cuánto abrazo? No, le traba a la de esa faceta porque además es el protagonista del video de Tararea 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 es una canción además que creo que ha pasado ya algunos límites de los géneros o radicalismos o que es este grupo o que es de tal ciudad no y ya suena en diferentes partes esa canción ha logrado muchas cosas Sí, eso es un merengue pero nosotros nos ha llamado bien como que cuando salió incluso yo decía pues nos gusta la canción pero no era la más importante para nosotros pero cuando se le hizo video a esa yo dije ya eso ya no tiene pareja pero sí ha sido la canción que yo creo que en la historia del cólico más que comediantes de dolor y cualquiera la más chicle pues la que se le ha pegado a todo el mundo y la que más se gusta del disco reciente sigue siendo Laura ah pero es de los últimos sí pero de los últimos que hemos hecho la que más me gusta es Frucu y Suspress para mí la que más le ha dado a Sote como la nueva y Papu la que más disfruta ahí tocando Jimmy García Jimmy García te gusta y Lucas ninguna soy un macarra soy un macarra no yo me quedé pensando me quedé pensando en el asunto de la salsa y creo que ese es un vínculo un punto en común súper interesante del rock y el hip hop sí en esta presentación incluso ustedes hablan mucho de la voz ¿cierto? y de Willy Colón en esa época fue súper importante la salsa pues como para la música que hacíamos y la vida en general sí es real muy bien saludos a los ninjas y a Bajo Tierra con ganas de verlos en el Carnaval Fest 2019 dice Juan David muchos de los mejores recuerdos de mi vida tienen como banda sonora Bajo Tierra grandes en todo el sentido de la palabra excelentes invitados otro mensaje de Luis Fernando ambos los tuvimos en Guatapé en el festival más que son niños en diciembre pasado Bajo Tierra la banda sonora de mi vida saludos a ambos desde el pueblo de Los Zócalos conciertos que ustedes digan para los dos ¿en serio quién nos van a contratar allá? ¿en serio vamos a ir? sí bueno vamos pero el cartel es Iván y sus bambanes es muy variado o por lo menos ustedes buscan y el cartel del año anterior haya sido Pastor López y Ricarena ¿y ya este año son ustedes? a nosotros nos tocó una gira un poco bizarra la gira que hicimos por Cali Pereira hace mucho tiempo entonces era Vilma Palma Vampiros un comediante y Lapislazole que eran unas chicas y proyectó uno y nosotros y era una mezcolanza más rara en un estadio en Pereira y entonces íbamos en un bus y eso era como una cosa ahí como medio marciana porque pues como que no entendíamos muy bien ¿qué pasaba? pero nos hicimos muy amigos del comediante ¿y quién era? no me acuerdo pero eso es de muy amigos en el momento Montecristo ha pasado tanto tiempo creo que era como un Chaplin algo así estaba la gente googleando ¿quién es Montecristo? no, no era un man ahí que como entre cada una de las bandas como que salía y mientras que se arreglaba el escenario y todo el sonido y se cuadraba todo el man amenizaba el momento es que capo muy dura esa labor de ese pobre hombre yo creo que falleció después de eso porque es un animador y lo más loco es que creo que si mal no recuerdo creo que era un italiano el que había hecho toda la gira es que era un poco bizarro el tema sí, sí, sí ¿deudosa procedencia? no, yo no sé pero pasamos polémico empresario con acento paisa y los muchachos los vingas ¿a dónde han estado? que digan el de Santa Marta que era pura champeta el de Santa Marta ah, fue este año no, eso fue en el 2016 Samaria Urbana y éramos nosotros el único grupo de rap y nosotros dijimos bueno, pues qué vamos a hacer nosotros aquí y por ejemplo la primera vez que nos llamaron para el Estéreo Picni a mí me decían es que van a estar en el Estéreo Picni yo, sí pero no no sabíamos desentendió ese festival para se me encuentro no con nada sorpresita y en este de la champeta ¿cómo les fue? ustedes se abrieron fue brutal porque nosotros viendo que los pelados que hacían champeta ya son unos rockstar así de estrella se bajaban de una van y las pelitas detrás voladores voladores ¿es que eran voladores? sí, detrás del escenario tiraban voladores y el man siempre estuvo en una camioneta cuando llegó la hora se bajó escoltado tocó tres temas y volví y se subió y eran adorados así por la gente entonces nosotros decíamos bueno pues vamos a salir a tocar rap porque nos contrataron pero a lo bien aquí no hay nada para nosotros pero nos equivocamos porque si justo como que el público iba cambiando entonces fueron los champeteros y llegaron los pelados que bailan break de allá de Santa Marta los de qué tantan y se armó un combo ahí para nosotros que solo fue allá a vernos a nosotros y bueno ahí es donde uno sabe que hay nicho en todos lados ¿y cómo le fue en Palomino este año? esa también es de la misma raza como más hippie y uno dice bueno un poco alcancé a llegar tan charro demasiado hippie sí era muy hippie pero ahí ya estábamos por lo menos uno ya estaba en esta época que es más canchero para ellos y lo toman más de relajo pero antes en ese que dice Castro éramos unos pelados ahí todos inocentes para todo yo quiero mostrarles una imagen tierna yo creo que en especial más tierna para Bajo Tierra porque si a uno le sale con esto antes de un concierto pues ¿quién hizo este cartel? ¿alguna fanática o familiar? una chica que se llama Carolina que se inventó el Bajo Tierra Country Club era club como de los de los fans pero lo puso Country Club y eso estuvo muy genial y hacía ese tipo de cosas y vino al Carnaval Fest ella vive en México y vino a vernos de allá porque pues como nos volvimos a juntar después de un tiempo y tal cosa y es una amiga que queremos mucho pero que la conocimos siendo una fan y ya se volvió bien amiga falta a Duque pero el baterista pero me llama la atención lo que le escriben a Camilo la amabilidad te va a comer espero llegar más rápido que ella en fin en fin ¿qué ha pasado? escriban escriban cosas que se puedan leer al aire por favor muchachos cuando ponchan yo tengo que subir rápido y mover mucho los insultos no yo creo que son halagos los zodiac el emoji del zodiac solo para los iPhones paisas que existe la marca es decir que puede estarnos viendo el dueño sí nos puede estar cobrando todo todo bien fue mi himno para el 15 de diciembre del 2009 perdí una final de fútbol en el torneo de la estrella boté los papeles de la moto y además se dañó para arreglarla pagué con un bolso a un chivero en los alumbrados llegué a casa a las 12 a escuchar todo bien como bien que no pasó nada no pasó nada esas historias de la gente que tiene la música de ustedes como un himno o marcaba una cosa el día que nació mi hijo escuché esto o el día que murió alguien muy querido sonó esto y eso nunca lo olvidó hay un track para cada uno de la bandería real por ejemplo bueno o también épocas de la vida por ejemplo de la bandería las puertas del amor es una canción para clavarse el puñal y los miles de historias le han contado de esas canciones sin duda de hecho las mismas canciones son una historia ¿no? sí la gente se va apoderando de eso y de alguna manera lo acomodan a la vida o se sienten identificadas con eso y eso es muy bacano o slam dance es una historia que ustedes muestran de algo que ocurrió bueno veamos un fragmento del documental que hicieron de El Pobre en el cual Camilo vocalista de la banda y papocho bajista y guitarrista de Bajo Tierra pues usmean en aquella casa ¿todavía existe la casa? no ya no existe ya no existe recientemente desapareció bueno veámoslo ahí era donde ensayábamos siempre la casa de lutas la guarida y ya se volvió una una escuela de baile o sea que tiene cumplido su parte cultural no ha perdido el espíritu y volvemos por aquí sé que está ahí el cuarto de lutas ¿de qué? ahí ensayábamos El Pobre me imagino que también les han dicho muchas veces que hagan algo una película que recojan todas esas vivencias y que las lleven a Netflix o unos muñecos de Ken o unos Ken de Bajo Tierra o muñecos hay algún proyecto estamos trabajando en eso estamos trabajando en los muñequitos coleccionables hay muchos mensajes llegan mensajes por todos lados hay otra persona que también es como un cuarto quinto ninja que es Mangomarín y Mangomarín escribe los amo es decir que los amo y escribe con mucha pena porque me tiene me tiene un CD de alcohólicos que me han mandado los muchachos hace casi un año no me lo han entregado entonces de una vez le voy a poner la queja de una vez Mango es el encargado de lo gráfico de ustedes sí, sí saludos ahí al Manguiño que la rebuena saludos a todo el parche que tenemos en Guasal te les mandé una foto de estar todos criticando y ahí mandando memes ya estamos por ahí diez mil memes Dios bendiga los memes no muchachos sí Dios bendiga los memes tengo mis reservas qué diablos son los de los memes los odio tengo mis reservas no me interesa el programa que yo no alcanzo no alcanzo sillas sí, 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 alcancé pero la quité porque estoy emocionado entonces estoy ahí para los saludos de Río Sucio Caldas que buen inicio de semana muchas gracias Dave B Dave B muchísimas gracias está sonando mucho están mandando picos Mango Marino están mandando muchos picos mucho amor la buena para el Manguiño mucho amor no te robes mi CD por favor devuélvemelo o la plata ahí de lo audiovisual muchachos también estaban preguntando sobre una nominación que tienen a los India Catalina compitiendo en los India Catalina sí, con el documental tampoco se lo imaginaron no, no, no sí como que eso llegó hace poquito y es de las cosas que siguen siendo nuevas para nosotros pues como una cosa como rara como que yo tengo recuerdo de los India Catalina de niño yo no había vuelto a escuchar eso chico o las propagandas Teresa Gutiérrez Teresa Gutiérrez ganando a verlos todos que en paz descanse o como diría Chicho alma bendita alma bendita para los dos una pregunta para los dos cuando se vuelven a presentar juntos o separados cuando se vuelven a presentar en Medellín fijo juntos ahí van a ver un montón nosotros ya tenemos una banda para que sepan ahí sí, ya sí, sí tenemos el dato pero separados cuando tienen toques en Medellín la gente está pero es muy charro que la gente dice cuando en Medellín cuando hay un concierto del mismo día no, pero eso está por confirmarse pues si bien nosotros tenemos uno aquí en Medellín en mayo pero no tenemos los datos ahora sí de memoria porque es muy reciente pero sí en mayo será el mismo que la vamos a tocar nosotros nosotros también los bajolíricos los bajolíricos en mayo alcotierra alcotierra hay un cuestionario que hacemos acá se llama el cuestionario Proust un número el 139 por favor el 7 el 7 esto es para que la respondan todos ¿cuál es su mayor extravagancia? yo creo que gastarme un montón de plata en gorras en gorras yo creo que la gorra más cara que tenés ¿cuánto te costó? eso no me puedo hablar por acá pues que lo digas huy yo te metí ese no porque puedo decir más de uno ya estás diciendo chichipate me entiendas que eso hay que guardarlo como un dato ah bueno listo está bien de la reserva y Castro extravagancia yo no sé demoratear si yo pienso no hay que ir haciendo fuerza cambiarla cambia la pregunta otra los frijoles es decir vos llegas y te nominan al Grammy y entonces ese es su camerino que traemos los frijolitos los frijoles no pues no así que siempre y todo eso pero es que una debilidad la verdad por el frijol por el frijol y cabemos de número faceta 22 22 si muriese y reencarnase en una persona ¿qué cree que sería? un tornamesa eso no sería en una persona en una cosa o persona en una cosa o persona en una cosa o persona no sé tiene que saber la amenaza roja ¿qué es la amenaza roja? la motica muy bien ¿y qué moto es? no, no hay pese ¿cuál es su mayor extravagancia? ¿cayó? ¿otra vez? sí no, no, no cambiémoslo cambiémoslo ah la mayor extravagancia es repetir lo mismo que hace la gente el 25 ¿cuál es para usted la máxima expresión de la miseria? ¿la máxima expresión de la miseria? estamos hablando de la miseria como espiritual o miseria uy no vámonos hasta las 12 yo creo que la espiritual la del alma sí no, pues que será la miseria del alma es la envidia el odio pensaría yo y Lucas un número son preguntas como de Reina de Belleza aquí todo el mundo se ríe pero si usted las examina en detalle son preguntas filosóficas son imposibles de contestar pero una y a ver cuál le sabe y que no la es la del perro que si se incendia algo y hay una obra de arte que si el perro o la obra de arte es Lucas el número no, yo había resuelto lo de la extravagancia ah pero es que le dio tiempo le dio tiempo él trabajó en eso y ahora no le van a preguntar ¿cuál considera que es la virtud más sobrevalorada? uy esa es buena la virtud más sobrevalorada virtud sobrevalorada yo digo que el liderazgo el liderazgo para mí es sobrevalorado o el éxito es sobrevalorado o la honestidad porque también presionan a todo el mundo a que sea exitoso y líder y no sé qué y que hay que no tienes inteligencia emocional ¿qué es eso? pues inteligencia y me puede responder la mía ¿cuál era? o la honestidad y después aquí la honestidad es que uno devuelve una plata que no es diuno y entonces le sacan notas ¿qué es lo sobrevalorado? sí ¿qué es la virtud más sobrevalorada? virtud sobrevalorada no sé qué es eso nosotros tenemos aquí un mensaje para los niños para que se vayan a dormir de hecho ya deberían estar dormidos pero este es el mensaje de qué ha pasado para todos los infantes que hasta ahora están viendo el programa y ya tienen que irse a la camita a dormir porque mañana hay colegio cuando no duermes lo suficiente al otro día muy mal se siente tienes ojeras pierdes colores no te concentras sientes temores cuando no duermes lo suficiente te levantas muy diferente piensa lento no estás atento y en los juegos no hay talento desenchúpate, chúpate vete a descansar 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 desenchúpate tengo un minuto para decir tres cosas la primera que el computador va en el 50% la segunda que somos tendencia y ahí tienen que aplaudir nacional nacional tendencia y ahí tienen que aplaudir tendencia y ahí tienen que aplaudir la segunda porque la tercera es ponche el televisor que mandaron un saludo a Bajo Tierra con foto aquí viene un saludo a Bajo Tierra no si son sodia si, si, si no, no ese es el apache correcto correcto el apache era sodia pero no, no el sodia que es un zapatillo más delgado sí señor pero ese es la misma familia este es como zapato de bajar este es como zapato de bajar el sodia cuela mucho más rápido claro más aerodinámico porque además porque uno o sea el que usaba sodia que robaba este viene es con un kit este viene es con un kit que es este zapato lullín un saco como es saco y corbata y una camisa desabotonadita y haces campaña política ese es el zapato es el fajardista el zapato fajardista pero no es el sodia además el sodia venía también como combinaciones de colores el sodia 7 colores 7 colores muy bien que se usaba con el doble costura sí y venía y había una publicidad en el hueco creo que era con Iván René Valenciano si no estoy mal sí que decía sí creo que era con Iván René Valenciano abro comillas zodiac la putería de zapatos ese era el eslogan sin ninguna vergüenza no como ahora que uno dice ay no que es que la comunidad no sé qué se sintió mal porque se presentaba bueno recuerde 5, 6 y 7 de abril en el Estereo Picnic Maviland de Medellín bajo tierra y alcolíricos un placer tenerlos acá Lucas un placer conocerte igualmente muchas gracias muchas gracias por venir señoras y señores es un honor tenerlos acá y gracias por lo que han hecho por la música de nuestra ciudad y del país un aplauso para ellos y para los televidentes que estén bien gracias gracias Gracias.